¿Qué es la escena de lectores? Que a lo mejor perdía lectores, porque escenas acostumbradas a una forma de encontrarse de una manera con un tipo de gentes y de personajes míos. Lo único que he intentado hacer a lo largo de, creo, me he dado cuenta al final, lo que he venido haciendo es una especie de crónica moral de mi generación, que es la de la transición, a base de unos cuantos personajes y todas estas cosas, y una crónica moral a través del tiempo. Entonces, pues bueno, la he hecho de diversas formas y esta es la última que se me ha ocurrido y ya no me queda tampoco mucho más. Pero, bueno, no sé, no he pretendido otra cosa realmente. El otro que lo estaba haciendo, el que se había propuesto además hacer también una crónica moral de toda una época, era Chirvez. Que aquí nadie le hacía ni cara. Ahora de repente todo el mundo es íntimo amigo de Chirvez, yo es que me troncho, vamos. Pero aquí nadie le ha hecho nunca caso. Se le hacían críticas sin mal, buenas críticas, porque eran buenos libros, ¿no?